Gracias por ver el video 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 periodismo digital en la católica en el 2000 y trabajé en eso del 2000 al 2002 me parece y más o menos en el momento en el que yo dejé de trabajar en periodismo digital dije en la católica ya no voy a enseñar periodismo digital porque yo estoy siendo corresponsal de un medio impreso que también aparece en internet pero yo escribía para el medio impreso entonces dejé ese curso de periodismo digital la católica y empecé a dictar otros cursos información periodística y en paralelo seguía trabajando y no extrañabas un poquito la de lima pero es como que me es como que me dijeras este y no extrañabas un poquito la unam yo estudiaba en la unam la maestría y era una universidad a la que yo llegué a querer muchísimo o sea muy intensamente porque era una universidad nacional con huelgas con equipo de fútbol con estadio olímpico con piscina olímpica cuánto tiempo estuviste en méxico tres años y nueve meses yo le pregunto si extrañas méxico así como extraño varias otras cosas no pero están están allí o sea no tengo por qué no tengo no tengo por qué extrañar demasiado algo que yo sé que lo llevo internamente también me acuerdo que quien me lo comentó fue marcos y fuentes para variar ya para variar que él para así el para descubriendo pues nuevas herramientas el hombre más importante como es más más poderoso me acuerdo que él me lo comentó el día que fue liberada y en colombia que todos los yo recuerdo que todos ya hace tiempo pero me acuerdo que ese día se cayeron todas las páginas web de medios colombianos y en algún momento conversando chateando seguramente en algún correo con marco me dice yo estoy pudiendo ver las noticias de los colombianos en twitter y siempre ha sido tan activa como ahora tengo momentos hay momentos en los que no no tengo tanto tiempo para buscar ¿de dónde tuiteas? ¿de dónde? ¿del celular o de la computadora? no, 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 de la computadora usualmente ¿no has llegado a tener esa obsesión de estar conectada? ¿no? ¿no te gustaría tampoco? creo que en este momento no no podría o sea a mí no no me interesa estar este todo el tiempo allí lo que me interesa es que cuando estoy al tanto de algo que me parece útil interesante o importante y que posiblemente otros no lo vayan a ver yo lo suelto ¿te sirve mucho como periodista ahora? en algunas circunstancias más que otras ¿tipo? por ejemplo para el tipo de trabajo que yo hago ahora en ir a la reporteros para eso no me sirve mucho ¿te quita tiempo para eso o no? a veces, mi jefe diría que hasta nos quita tiempo ¿quién es tu jefe? Gustavo Borriti Chuck Norris entonces ¿va a sacar su libro también de frases célebres de Gustavo Borriti o no? ¿yo? no, él pues tiene que sacar como Chuck Norris no creo ¿sabe que le dicen Chuck Norris? me imagino que sí ¿no lo has preguntado y no lo has preguntado y no lo has quedado curiosa ¿no? que falta respeto serio no, pero yo asumo que él sabe que le dicen así ¿le joderá o no? no, ya es bastante grande para que esas cosas le molesten ¿a tu jefe entonces no le gusta que estén distraídas? él sabe que Twitter es un buen espacio donde se puedan conocer los textos que nosotros producimos en IDL Reporteros pero también le puede parecer que estamos perdiendo tiempo cuando estamos viendo que comentan otros o sea, es verdad que en Twitter también hay mucha tontería ¿pero bacán o no? para algunos debe ser bacán ¿y para ti cuando estás fuera del trabajo podría ser bacán o no? no, por ejemplo, no me parece bacán enterarme que a alguien le han dejado un chocolatito no ¿qué es lo más tonto que has tuiteado tú entonces? ¿qué es lo más tonto que he tuiteado? de repente el tweet este por error que tuiteé ahora en vez de DM claro que debía mandarte como un mensaje directo preguntándote si tus conversas son breves y que por error se lo mandé a todos mis seguidores eso debe ser lo más tonto que tuiteado o mucha gente que se ha sentido criticada que recibe chocolatitos y los tuitea podría decir a mí que me importa que le mandes un smile a Spencer como respuesta también pero es eso, ¿no? la vida misma de hacer lo que quieras no, no creo que esté mal Chuck Norris no tiene Twitter no, pero yo no digo que esté mal no, pero como que a mí no me interesa saber que a tal persona le está pero no, o sea y es fácil, lo sacas de tu timeline pero es que esas personas no es que todo el tiempo escriban eso cada persona tiene diferentes facetas